Hola gente, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Keis Kuzman y no me hagas un nuevo video. Bueno, el día de hoy el video se va a tratar, ustedes vieron el título, va a ser un 24 horas siendo madre de Aiden, o 24 horas con Aiden, algo así. Vamos a comenzar, es tarde, en verdad son como las 3 de la tarde, pero anoche Aiden me trae noche full, por eso nos estamos despertando, o bueno me estoy despertando ahora porque él sigue durmiendo, ahí lo pueden ver. Pero nada, cuando él se despierte comenzamos a ver que lo que, no tenemos casi nada que hacer hoy, en verdad nada, porque ni vamos a salir de la casa, pero voy a mostrar lo que es un día conmigo en mi casa, y con Aiden, así que nada, que sigan viendo. Actualización, Aiden se despertó con hambre, solo le toca a la chida. El no va a tener una lágrima, él está llorando por el no va a tener una lágrimita, entonces vamos a darle la lechita y seguimos. Aquí está el bello bebiendo leche ya, el show web, porque me hizo un show grandísimo para que yo le llegue a su leche. Se levantó ahora de una vez, son unas 3 de la tarde, yo le había dicho, ya cuando se lava su leche, voy a esperar un ratico para bañarlo, luego ponerme a hacer mi comida y luego comer, o no sé si hacerlo primero con mi comida porque me estoy muriendo de la hambre. Depende si él se duerme. Entonces, veremos cómo lo vamos a hacer. Este video va a ser en mi casa, o sea, yo les expliqué, ya va a ser totalmente en mi casa porque no vamos a salir hoy, está haciendo mucho frío. Así que yo les voy a grabar el proceso de cuando yo lo vaya a bañar, de cuando lo vaya a cambiar, de yo comiendo, cuando lo bañe yo, cuando él beba leche, porque lo único que le hace, lo único que hace es beber leche. Entonces, lo único que yo le voy a grabar cuando esté con él es él bebiendo leche, o él durmiendo, literal, o sea, lo único que yo puedo grabar. Pero nada, voy a esperar que termine la lechita, voy a sacar los gases y volvemos en breve. Claro que yes. Terminamos de darle la leche a Eren y él está aquí casi llorando porque él tiene más hambre, pero no se le puede dar más leche porque él además puede beberse 4 onzas. Y él se queda con hambre, veanlo cómo está ahí. Casi llorando, quejándose. Ay, Dios mío, tú no puedes beber más leche, tú no puedes beber más leche. Y así es él, ese es el show que él hace cuando él tiene hambre. Como si no había comido nada, a verlo, veanlo. ¿Para dónde vas? Ahora le estamos sacando los gasescitos, ya que se tranquilizó un poquito. Entré con mi hija. Y cuando le sacamos los gasescitos, pues vamos a bañarlo. Ya le he podido comer porque me estoy poniendo de hambre. Así que nada. Sigan viendo. Como ya nuestra criatura se tranquilizó, vamos a buscar la bañerita. Lo dejamos ahí en el corral. A buscar su bañerita. Que la tengo aquí en el baño. You know? A calentarle agua. Tengo un relleno en esta casa porque, como casi no vamos para Dominicana, estoy... Bueno, mi mamá está lavando, yo también tengo muchas cosas, vean. Que tengo que estar en cajas. Y son muchos procesos. Pero... Tenemos su... ¿Cómo se llama eso? Su... A mí se me olvidó. Y yo lo dije ahora mismo. Su bañerita. Vamos a calentarle agüita porque... Es un niño fino. No se baña con agua fría. Yo tampoco, la verdad. Pero... Yo aguanto el frío un poquito. Pero él no. Él, agua fría. Never amor. Entonces vamos a calentarle agua. Con su propia agua. Y venimos ahora. Ok, estoy preparando todo para bañarlo. Aquí está su aceitito, su jabón que se está acabando. Yo ahí tengo otro agua ahí. Su toachita. No, no, cómo está goceando. Ah, y tengo otra cosa que creo que yo le hago así en el pelo. Así que espérense. Ya. Ahora sí estamos ready. Así que vamos a buscar el agüita para echarla aquí. Y comenzar a bañarlo. No sé qué ponerle. Esto es acosazo que mi mamá se lo lavó. Entonces no sé cuál de todos esos ponerlo. Si no, vamos a buscarle uno nuevo. Porque, no sé. Ya que aquí tenemos todo. Aquí está el agüita ya. Yo le voy a echar un chin de Alcanford. Que es súper bueno. Ay, ya se desesperó aquel. Le voy a... Este es el shampoo que yo uso. Este también es otro shampoo, por si acaso. Y esto, obviamente, es lo que vamos a usar. Que es un poquito de aceite de bebé. Porque él tiene últimamente la piel muy reseca por el frío. Entonces vamos a echarle un poquito mucho. Y así está bien. Y la cosita vamos a dejarla en buena mano. Aquí. Para... Y este pañito que es con el que lo lavamos. Así que... Vamos a buscar al nene y vamos a bañarlo. Y ya cuando lo bañe... Perdón. Ya cuando lo bañe. Pues volvemos y se lo enseño y todo. Aquí está la mayoría de su ropa. Ahí lo tengo combinado. Aquí están los pantalones y unos tenis. Aquí están los conjuntos. Aquí están los enterizos. Ah, no. Ahí están los bodys y cositas así. Enterizos. Y abrigos. Y mantitas. Pero... Ahí está la mayoría de ropa de él. También tengo en esas gavetas. Pero aquí también hay cosas. Pero mientras vamos por aquí. Ok. Yo almo todo el set antes de bañarlo. Ya él se está regando. Voy a hacerlo rápido. Aquí yo pongo su ropito. Obviamente lo voy a poner este conjunto azul. Que es de tres meses. Vean. Vean de tres meses. Este gorrito blanco. A ver si le sirve. Y estas... Estas mediecitas. Aquí es donde yo lo cambio. Que es algo impermeable. Aquí está el pañal. Esto es un polvito que le pongo en su partecita. Esta es la crema que utilizo de día. Yo utilizo la morada de noche. Este es un corta uñas. Para cortarte las uñitas. El cepillo para peinarlo. Los hisopos para limpiarle las orejitas. Y esto para limpiar la lengüita. Y esto es todo lo que utilizo cuando lo voy a bañar. O sea, después que lo baño. Así que volvemos ahora después que lo bañemos. Porque ya así se recojo. Pense. ¿Por qué tú eres tan choero? ¿Por qué tú eres tan choero? Dime. La gente va a pensar que tú lloras mucho. Te vamos a poner a plin-plin entonces. Tú vas a ver. Vamos a poner a plin-plin ya. Venga, tranquiliza. Yo tengo que hacer un rejuego para que se vaya a poder bañar. Porque él va a llorar mucho. Y eso que le calenté el agua. ¿Tú vas a llorar mucho? Y él lo dijo. Él va a llorar mucho. Así que vamos a ver cómo hacemos este procesito. Así que él llora tanto. Así que... Vamos allá. Yo no te he quitado el pampel todavía. Te vamos a bañar, pero yo no te he quitado el pampel. ¿Por qué tú empezaste a llorar tan temprano? Yo no te he quitado el pampel todavía. Tienes que esperar que yo te quite el pampel para después llorar. ¿Verdad? Claro. Claro. No puedes llegar a pedir que yo te quite el pampel porque yo no te he quitado nada. ¿Vas a dejar que te quite el pampel ahora? ¿Sí? Ok. Ya, ya, ya. Dios mío, tan bello y tan llorón. Tan bello y tan llorón, mamita. Dios mío. Ay, Dios. Perdóname, mi vida. ¿Por qué tú tienes que estar limpio? Porque siempre es difícil, pero nada es imposible para la super mamá. Así que vámonos a cambiarlo. Aquí ahora es otro proceso porque él llora muchísimo por todo y por nada. Tenemos que cambiarlo y todo eso. Pero es otro proceso. Él llora igualito por todo y por nada. Tengo que hacer ese proceso. Cada vez que lo baño, tengo que ponerle pampi y pararlo para que se tranquilice. Ya, mi vida, ya. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Aquí le quité el labio porque tuve que poner la plim plim para que se dejara cambiar un poco. Entonces no puedo poner la plim plim aquí porque no es copyright. Así que aquí le estoy poniendo la cremita por todo el cuerpo. Que eso tampoco le gusta. Pero imagínense. Ustedes no me van a adivinar qué pasó. Yo le iba a poner unas mediecitas porque ya está cambiado. Ya le está cambiado, ¿verdad? Bien beso. Y le iba a suponer que estas mediecitas, esas no son medias, esas son para las manos. Entonces vamos a buscarle otra media. Ahora la parte que procede es, que es la que a él le gusta un poquitico, es... Ay, se está durmiendo. Limpiarle los ojitos. Oye, está tranquilito, vean. Vean. No se ha movido ni nada. Empieza la pasitico por ahí fuera. Un poquito por... Ay, pero está tranquilo. Es para que ustedes vean que es que él se porta bien. Para no quedar en la fea. O sea, se me queda a mí en la fea. Ok, vamos a proceder a limpiarle las uñitas. O sea, a limarle las uñitas porque las tiene un poquito largas. Entonces me está ruñando toda. Y yo se la limpio literalmente... O sea, se la limo como interdiario. Pero voy a tener que limársela diario porque a él le crecen bastantes. Entonces vamos a ver si él se deja, ¿verdad? Es lo primero. Tuve que quitarle el labio porque es lindo. Tuve que ponerle la plin plin. Pero aquí estoy limándole las uñas. A él no le gusta. Yo tengo literalmente que pelear con él para poderle limar las uñas. Porque a él no le gusta para nada. Y peleando con el bobo porque también estaba un poquito ñoño. Entonces además que ya estaba con el bobo en la boca. Vean. Es tardísimo y él está llorando ahí. Pero tuve que ponerle el bobo, obviamente. Vean. Tuve que pasar pli pli que tuve que cargarlo un poquito. Fui, 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 para que pudiera dejarse. Bueno, y este sería el final look de Aiden. Vean qué bello. Le puse un gorrito blanco y unas medias blancas para que combinaran con el conjuntico azul. Todo precioso. No está haciendo tanto frío ya, por eso le puse manga corta. Pero ya cuando comience a hacer un poquito de frío, si va a hacer frío hoy en la tarde, le voy a poner un abriguito rojo para que haga como un contrastico con el azul. Pero así fue que quedó nuestro baby. Vean qué bello. Vean qué bello. Vean qué bello. Nada. Ahora voy yo a bañarme porque ya tengo un bajo a cuco. Y necesito comer. Bye bye. Bueno, se supone ya que terminamos de todo y él se está durmiendo. Dique. Porque es un dique. Se está durmiendo. Vean qué hermoso. Vean qué hermoso el quedó. Dique se está durmiendo. So. Vamos a aprovechar. Y vamos a comer y a bañarnos. Vamos a ver si dura mucho tiempo durmiendo. Ahora tengo que recoger todo este reguero. Obviamente. Ya que el nene está descansando. Vamos a recoger todo esto. Como ya recogimos el reguero de la habitación, ahora nos toca recoger este reguero. Que es de cuando bañamos al bello de mi vida. Ok, mayormente yo hago mi comida de noche. Para además tener que calentarla pues al otro día. Porque ya con el niño casi no me da tiempo. Y lo entro en estos poppers. Yo este ya lo tengo gastado. Tengo que hacerme más comida. Y lo de hoy, yo estoy a dieta. Y lo de hoy me toca guineitos con verduras al gusto. Vegetales al gusto. Y pechuga a la plancha. So, yo no tengo guineitos. Yo tengo plátano maduro. Que es lo mismo. O sea, yo lo puedo también hacer. Aquí tengo el brócoli. Tengo la pechuga a la plancha. Y también tengo carne de res. Pero como nos toca pechuga a la plancha, nos quedamos con la pechuga a la plancha. Lo que yo hago es que yo pongo todo en un platito, ¿verdad? Y después lo calienta en el microondas y ya sé. Bueno, como se nos dañó nuestro plátano maduro. Lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comer verduras y pechuga a la plancha. En verdad, yo no tengo mucha hambre. Porque yo no me desayuno. Pero a mí tampoco me da mucha hambre. Aunque sean las 5 de la tarde. Eso es lo que vamos a comer. Voy a comer mucha carne. Pasilla. ¿Tú me entiendes? Yes. Ok, so yo voy a poner esto en el microondas. Y después, cuando esté, le voy a echar un poquito de limón. Porque me encanta comer mi brócoli con limón. Y seguimos. Claro que sí. Pusimos ya la comida en el microondas. Y tenemos que fregar esos trastes. ¿Ustedes supieron, verdad? So, van a acompañarme a fregar los trastes. También te van a acompañarme a hacer de todo hoy. Porque es un vlog de todo lo que yo hago en un día. Así que, no se quejen. Hubiera un fallo técnico. Eren se despertó. Está ahí con Arlindy. Mi doble. Ella es mi hermana perdida. Vamos a fregar. Mami tiene que darme un premio hoy. Mami. 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 Terminé de fregar. Ya está mi comida lista. Yo luego se le voy a echar una pocada de limón. Creo que ese limón no me va. Ah, sí. Sí, mira. Yo le echo mucho limón al brócoli, en verdad. Porque me encanta. El limón. Comidita. Así que vamos a comernos nuestra comidita. Porque me estoy moriendo de la hambria. En verdad, en verdad, en verdad. Porque si es por aire, mi amor, no como. Y eso. Bueno, ya comí a todo lo que da. Porque don't ping-ping-pingo se despertó. Él está bebiendo leche. Yo no tengo paz ni tranquilidad. Pero después que le dé la lechita, me voy a bañar si él me deja. Entonces, nada. Cuando yo le dé la lechita, me voy a bañar. Y ya vamos a seguir en el proceso. Le tuve que poner esa ropita, gente. Porque está haciendo frío. O sea, no estaba tan caliente. Cuando yo le... No estaba frío cuando yo le puse la otra. Pero se puso frío de un momento a otro. No sé qué pasó. Y le tuve que poner ese mamaluquito encima de la otra ropa. Y aún así tiene la mano fría. Por eso lo dejé así. Así que vamos a esperar que tiene que beber la leche. Y volvemos. Claro que yes. ¿Qué? Uh-huh. Yo te voy a quitar eso de la sala. Uh-huh. ¿Y qué? Llegó mi mamá haciendo rebuk. ¿Eh? Ya se durmió. Le saqué los gases. Así que vamos a acostarlo en su camita. Tú estabas durmiendo. Él estaba durmiendo, dije. Pues ya te... Ya vio las hojas. Escuchaste a tu abuela. Fue que te despertaste. Estaba en tiempo pasado. Te escuchó a ti. Ya se despertó. Así que vamos a bañarnos. O Arlendi o a mi mamá. ¿Para qué puede bañar? Gente, a mí se me olvidó grabar. Realmente. Bueno, yo no había hecho nada. Solamente me bañé. El niño estaba con mami. Ahora le toca a Lechita. Y le estamos preparando... Estamos preparando Lechita. Porque ya le tope. Oye, no como está regado. So, después que le lleve la Lechita. Les voy a enseñar mi outfit. Que no es nada del otro mundo, pero... Es un abrigo y una negra. Pero lo voy a mostrar en un momento. Bueno, más o menos. Este es mi outfit. Es una ligra negra básica. Ahora tengo una fajita abajo. Pero que sí. Una ligra negra básica. Y este abrigo normalito. Porque no vamos para ningún lado. Se lo vamos a grabar con cenito. Por eso me puse así. Así, normalita. Y el baby está bebiendo Lechita. Le voy a mostrar ahora. Está con una mamá. Bebiendo Lechita allí. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a hacer a nosotros hoy. Porque nos tocan ajís. Nos tocan atún con ajíces. Y dos plátanos maduros. O no. Hervidos. Entonces vamos a ver. Qué vamos a cenar. No me rende nada. Porque mi mamá me iba a pelar una piña. Y no la peló. Yo tampoco tengo hambre. Entonces vamos a cenar. O qué vamos a cenar. Venimos ahora entonces cuando. A ver qué vamos a hacer. Vean. Les lo está bebiendo Lechita con su abuela ya. Ella de que él llega, mi amor. Se adueña de él. Ahí se está bebiendo leche. Porque él es el mejor del mundo, ¿verdad? Ahí como un pacha bebiendo leche. Yo ya con mami llego del trabajo. Cuando mami llega del trabajo ya ese niño no es mío. Porque ella se adueña de él. Ha querido dormir y no la ha dejado. Pero nada. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer de ese a nosotros. Bueno. Me toca a mi cena. Mi madre me la hizo. So. Eso es lo que vamos a cenar. Vamos a cenar. Era un revortillo. Revortillo no. Era atún con vegetales. Pero no me gustan los vegetales. O sea, como con ají y vaina así. No me gustan. Solo son doguineitos con atún. Vamos a cenar. El niño sigue ahí con al lente. Pero vamos a cenar ahora. Bueno, gente. Aquí estamos. Aiden se durmió un ratito. Pero volvió y despertó. Él está aquí de nece. No se quiere dormir. Él se ha pasado el día en eso. Él no le toca leche porque ya vieron que mi mamá le dio leche. Pero a él le encanta estar así jodiendo, llorando, rincando, lo que sea. Obviamente tengo que grabarlo cuando le ponga su pijama. Me pongo la pijama yo cuando no vayamos a dormir y todo eso. Él a veces duerme conmigo porque por este bobo. Él llora mucho. Entonces, como él llora por el bobo, vamos a quedárselo poniendo a cada rato. Entonces, si él llora por ese bobo, hay bobo. Pero nada, yo voy a seguir grabando. No pongamos la pijama. El teléfono se está cayendo. Pero nada, hablamos en un ratito. Gente, pues, ¿qué tal? Seguimos aquí. Son todavía como las once y media de la noche. Eren tiene un hipo que no se le quiere quitar. Ya le di leche. Le puse el cosito aquí. Y no se le quiere quitar el hipo. Vamos a ver si con el bobo se le quita. Está ahí tranquilito, esperando su próxima leche. Porque le di solamente un chin chin para el hipo, pero no le toca leche todavía. Su última leche es a las doce de la noche. Entonces, después de ahí él se duerme definitivo. Hasta mañana vamos a rogarle a Dios de que se duerma definitivo. Si no se duerme, pues le grabaré el proceso de cómo es una madrugada con Eren. Porque es estresante. Pero nada. Seguimos en este gran proceso de un día con... Con... Migo. 2000 años después. Bueno, ya yo le puse la pijamita al bebé Suki. Ahora se está viendo su lechita. Bueno, su última lechita. O sea, que espero que él lo sepa en todo lo alto que esa es tu última leche, amor. No te voy a dar más leche en la madrugada. Porque anoche me hizo un super show porque no le quise dar leche. Y aún así se la tuvo que dar. Pero ya son las doce y creo que cinco. Ya habré que se ve su última leche. Y aquí estamos. Le puse la pijamita, ya les dije. Y después que él se duerma, pues vamos a ver qué hacemos. Yo en verdad creo que voy a dormir también. Porque estoy un poquito cansada. No hice nada hoy, pero me siento como en mi cuerpo agotado. No sé por qué. Ya después que se va a pasar su lechita, le saqué los gases, pues vamos a poner nuestra pijama nosotros. Y también nos vamos a dormir. No sé si le vaya a grabar un poquito más, pero... Veremos en la noche. Que sí. Mi gente, me puse la pijama. Y todavía hay alguien que no se ha dormido y son las una y media de la mañana. Se durmió y lo acosté en su corral y volvió y se despertó. Y volvió y lo cargué. Y aquí está. Y aún tengo que lavar los biberones porque no he podido hacerlo. Y entonces no me gusta acostarme tan tarde. Bueno, hay veces que sí me acuerdo tarde. Pero que me da hambre a esta hora y no quiero comer nada porque mi dieta no me lo permite comer a esta hora. ¿Cómo lo hacemos con este niño? Díganle ustedes algo. Díganle que se duerma, que él necesita dormir, descansar, que los niños hasta ahora duermen. No, eso él no lo entiende. Eso él no lo entiende. Pero bueno, cuando él se duerma, les actualizo. Y me van a acompañar también a fregar los biberones. Si es que lo friego porque está ahora, ahorita me duermo yo con él. Pero bueno. 2,000 años después. Mi madre llegó y agarro a Aileen porque Aileen está despierta todavía. Pero vamos a lavar los biberones que están ahí atrás. Aprovechar el que mami lo tiene. A ver si lo duerme. Así que vamos a lavar los biberones. Aprovechar. 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 Nombre. Ok, so después de yo lavar los vibranos Lo que yo procedo a hacer para la noche, para estar preparada ya para toda la noche Y para todo el día en el Lapa, no jode mucho Yo lo que hago es que comience a llenar todos los vibranos Hasta las 4, o sea que es la que él se bebe Yo tengo este potecito de agua aquí Para yo así tener el agua como fácil a mano y todo Cuando yo voy a llenarlo Y todo, ¿qué te pasa? Te vas a caer Y todo eso, yo lo voy llenando Y ya cuando el niño se despierte solamente tengo que Pues echarle la leche Bueno gente, son las 4 de la mañana Estoy editando el video, o sea yo estoy grabando Yo lo metí en el ojo Yo lo estoy grabando y editando al mismo tiempo Ya Erin se durmió hace ratito Hasta que se despierte cada 5 segundos Y tengo que pararme y ponerle el bobo So, yo creo que voy a terminar aquí ya Este video Para seguir mañana Yo lo estoy editando al mismo tiempo Para hacerlo más fácil Y ya entonces nada Si se despierta en el transcurso de la noche Pues le voy a seguir mostrando el proceso Pero nada, por ahora ya nos vamos a dormir Porque necesito descansar bastante Así que nada Bye Esa es las 7 y media de la mañana Y ahora fue que se despierta de beber leche Desde las Creo que las 2 y algo 3 No me recuerdo yo Muy bien, en verdad Tengo un sueño que hoy no se sabe Estaba bebiendo leche ya Estaba desesperado Porque tenía mucha hambre Pero nada Estaba bebiendo leche Hablamos ahorita Vamos a seguir durmiendo ¿Conclerola? Ya bebimos lechita Actualmente no les puedo explicar El sueño yo tengo De verdad Yo estoy como Que no se me abre una pastilla Porque estoy bien fuerte El sueño está Potente, potente Pero yo también bebe leche Y ya estoy sacando los gases Me saque los gases Y sigamos Yo les sigo mostrando Y se despertaba Porque estaba dormida A la noche Y eso Así que Gente yo me paro de la cama Mi mamá me hice unos huevos hervidos Y adivinen que paso Se me enfriaron Porque me dormí Yo lo entrei en el microondas Y que 30 segundos Por mi se me explotaron Se explotaron los huevos No importa Yo lo saque ahí Como pude Y me voy a comer Vamos a hacer mi comida Bueno El día de hoy me toca Carne de res Lechuga morada Y esa cosa Yo no quiero eso Voy a hacer un paquito Con carne de res Y queso Con 0 calorías 0 azúcar Y tenga mierda Vamos allá Yo me voy a hacer dos paquitos Yo me lo he hecho de cena ya Porque me ha tocado Cero de cena Pero Yo lo quiero de comida Sacamos las dos tortillitas Cantar la carne Un microondas Es un queso bueno Tenemos a Bebe Suque aquí En la cámara Por si se desperta a saber Y darnos cuenta De eso ya lo envolví Así quedaron mis taquitos ¿Qué te pasa? Así quedaron Hello gente Pues Nos despertamos ya definitivamente Ya Irene bebió lechita Y ahora vamos a bañarlo Claro que yes Para ponerlo bello Yo no voy a grabar Cuando lo bañe Solamente lo voy a grabar Ya ahora Sin bañar Ok Y ya volvemos Cuando le esté bañado Yes Porque Se va a hacer muy largo el video Y no tanto por el largo Sino aburrido Porque yo no voy a hacer más Nada que lo mismo Que hice ayer Entonces no voy a grabar Lo mismo dos veces Nada Cuando yo lo cambie Y todo Le voy a mostrar Para que vean Que bello está Y creo que ahí va a finalizar el video Porque ya en verdad No tengo nada Nada que hacer hoy Ya vieron lo que yo hago un día Y lo que él hace conmigo un día Entonces Nada Entonces hablamos ahora Cuando lo bañe Ya bañamos a don Aiden Ahí está mami Jugando con él Vean Que bello de ese nene Vean Que precioso Así quedó Así quedó nuestro príncipe Vean Que hermoso Está haciendo frío Y por eso le puse el gorrito Y los entericitos Con una medicita blanca también Así quedó Vean Que lindo Ay Dios Ay yo tengo hambre Pero tú acabas de comer ahora Pero así quedó nuestro bebé Ay que bello Adiós Poe Tres Tres